y en otro tema para que usted vea dónde ha llegado esto bien dice de ese actor americano norteamericano rinde homenaje al caballo mayor johnny ventura el famoso actor le dedicó unas emotivas palabras muy emotivas a johnny en un en vivo colgado desde su cuenta de redes sociales instagram el actor de rápido y furioso confesó en sus redes sociales que el veterano merenguero johnny ventura era uno de sus artistas favoritos el artista johnny ventura era admirado por grandes figuras de la música arte y la política y otros ámbitos de la sociedad tras su fallecimiento la tarde de este miércoles en santiago a los 81 años a consecuencia de un infarto son muchas celebridades que han llamado han lamentado perdón su partida uno de ellos es el famoso actor de hollywood win diesel quien compartió un vídeo junto a él dedicó unas motivas palabras una verdadera leyenda a un hombre humilde cuya luz iluminó del mundo descansa bien amigos y sepa que no has cambiado a todos para mejor todo amor siempre dice vin dice en su instagram eso eso usted puede ver lo que era johnny ventura el caballo y i'm here with the figure just uh one of my favorite artists um shared merengue with the world and ha sido un héroe de la República Dominicana un placer el placer es mío que es una noticia que ha llegado bastante fuerte y que sabemos que su música va a recorrer por muchísimos países y debemos sentir orgullosos de la persona que fue Pilar dentro de este género del merengue que lo ha hecho eco y que ha llegado a todos los hogares del mundo y que su música siempre va a perdurar Así es, niños, jóvenes, adultos, mayores han lamentado mucho esta película y muchos videos emotivos del Combo Show también que ya se juntaron el Ciro Luisito Martí, Anthony Río y el Caballo Johnny Ventura que era el Combo Show que hacían en el escenario Fernando Villarona también colgó algunos videos y con lindas palabras sobre el fallecimiento y la partida del Rey del Merengue que es Johnny Ventura señores No, incluso le ha dolido también al doctor Nastra que hubo una publicación que él hizo él decía, yo le decía a mi papá porque cuando yo subía algo mal o me pasaba de la raya o hacía una crítica que tal vez se podía convertir en polémica pues él me escribía y me decía mira hijo, esto está así debes arreglar esto te puedes evitar X problema y decía, ahora ¿a quién le voy a decir papá? ¿Quién ahora me va a decir que las cosas están mal? o sea que a pesar de que es un artista una gran figura nunca se le subió la fama a la cabeza que eso hay que tomarlo de ejemplo siempre fue Johnny Johnny padre, Johnny hijo, Johnny hermano que tenía los pies sobre la tierra y que tenía una mano de ayuda para todos incondicionalmente que eso los artistas ya deben de tomarlo en cuenta que vale más que todo es así, es así lamentamos tres días de duelo la presidencia de la república y el presidente también su emotiva palabra en un discurso que dio uno ni lo cree a veces cuando pasan cosas así claro más ahora en navidad en navidad que va a ser el boom la cosa difícil porque a pesar de que no sonaban o sea que no había hecho nueva música pues no sabía que él estaba vivo que podrían haber más renovaciones con un nuevo merenguero pero ahora que tú sabes que no está más va a chocar y más dentro de su familia porque ¿quién no escuchaba Johnny Ventura en las navidades? y ellos mismos pues venerando a su padre a su abuelo a su tío y nada los cielos están de fiesta con estos tres grandes artistas que como diría la canción tal vez luego nos encontraremos de nuevo ¿cuál es su tío? ¡Gracias!